Estamos aquí en el Millón, Hotel Millón Punta Cana en Macao, que ustedes saben el Macao está ubicado en la parte norte de Punta Cana, provincia de Alta Gracia, este es el Hotel del Millón, que está al frente de la playa Macao, aproximadamente a 10 minutos caminando. Pues como les decía, estamos disfrutando la piscina del Hotel El Millón, Macao Punta Cana, que está ubicado en la parte del Macao, cerca de la playa, aproximadamente a unos 10 minutos caminando. Ahí viene la hermosa Adriana. Ahí viene un peje. ¡Mamá! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No. ¡No! ya me mojé ya ya te mojaste ya me 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 mojaste